Se acuerdan que en 2018 andaba bien bravero Andrés Manuel con que no, que yo le voy a responder todos los tuits a Trump, que lo voy a denunciar ante la ONU por racista, hasta sacó un libro por ahí, creo que se llamaba Oye Trump. Bueno, pues resultó que todo fueron puras habladas. Ya estando en la presidencia, Trump pues habló bien fácil a Andrés Manuel y de eso ha hecho gala varias veces. El pasado 28 de enero el señor del pelo naranja dijo lo siguiente y leo de manera textual que le habría dicho a Andrés Manuel necesitamos 20 mil soldados y queremos que todo el mundo se quede en México y que nadie venga a Estados Unidos. Y le dije mira si no lo apruebas vamos a imponer aranceles a todos los vehículos que están vendiendo en nuestro país, unos aranceles del 25% y vamos a imponer aranceles del 25% a todos los productos que hacen en México. Por su parte Mike Pompeo en un libro que acaba de sacar acusó de lo mismo a Marcelo Ebrard, que a la primera se dobló y que sin chistar aceptó el programa Quédate en México a través del cual nos vemos obligados a aceptar a miles de inmigrantes que son rechazados de la Unión Americana. Lo que llama un poco la atención es el extravío ideológico de Trump porque dice que este Marcelo Ebrard es socialista. Bueno, la cosa, lo importante aquí es como Andrés Manuel aquí se hace el macho, no fuera Lorenzo Codordova el ingeniero Cárdenas, porque ahí sí, no? Pero cuando se trata de Trump, miren, así le hace. Así es, doble cara. No dejen de compartirlo y recuerden que siempre, siempre habrá esperanza. Muchas gracias.